La guerra por el control de la frontera chica en Tamaulipas, parece no tener fin. Integrantes del crimen organizado del Cártel del Golfo y del Cártel del Noreste, que continúan luchando por el control de la entidad, están utilizando artefactos explosivos improvisados como parte de sus tácticas para contrarrestar el uso de vehículos blindados por parte de sus rivales. Las organizaciones criminales han estado utilizando vehículos blindados de manera artesanal, a veces pintados como vehículos militares en un intento de hacerse pasar por tropas del ejército mexicano durante los enfrentamientos. Sucedió durante el fin de semana en un rancho al sureste de la ciudad de Miguel Alemán, cerca de la ciudad de Guardados de Abajo, cuando soldados del ejército patrullaban varios caminos de terracería y vieron un vehículo militar clonado que había sido incendiado. Las autoridades también encontraron los restos quemados de un hombre que creen que era el conductor del vehículo. Dentro del vehículo, las autoridades localizaron entre las cenizas un fusil AK-47, cargadores de municiones y casquillos calibre 50. El portal estadounidense Breitbart Texas tuvo acceso exclusivo a un informe militar mexicano que señala que el vehículo blindado se quemó después de pasar sobre un artefacto explosivo improvisado. Después de localizar el vehículo incendiado, las fuerzas militares peinaron el área en caso de que algún sicario estuviera escondido entre la maleza. Si bien los soldados no encontraron a ningún pistolero, sí encontraron varias trincheras que habían sido excavadas alrededor de la carretera en ciertos ángulos para emboscar a los vehículos que pasaban por las brechas. Las trincheras no se podían ver desde el camino. El descubrimiento apunta a la sofisticación en las tácticas que están utilizando los sicarios en la guerra territorial entre el Cártel del Golfo y el Cártel del Noreste. Actualmente, el Cártel del Golfo trata de no perder el control de las zonas que rodean a Miguel Alemán y continúa luchando contra los convoys del Cártel del Noreste. La región está a solo unas millas al oeste de la ciudad de Camargo, un área donde el mes pasado las autoridades descubrieron 19 cuerpos entre vehículos incendiados. El caso condujo al arresto de 12 policías de Tamaulipas que enfrentan cargos de homicidio en relación con los hechos. Las víctimas han sido identificadas en su mayoría como migrantes guatemaltecos y dos traficantes de personas mexicanos. Pero como si el horror de toda esta violencia no fuera suficiente, apenas a finales del mes pasado, un grupo de activistas que buscaban a víctimas de los cárteles en fosas clandestinas, localizaron un campo de exterminio a pocos kilómetros de la frontera con Texas. Se cree que la propiedad fue utilizada por el Cártel del Golfo para asesinar y deshacerse de los cuerpos de sus víctimas. El descubrimiento, según informó Breivar de Texas, sucedió a finales de enero cuando grupos de activistas que buscaban a sus seres queridos encontraron varios tambos que se cree fueron utilizados para incinerar víctimas, así como algunos restos humanos en una propiedad conocida como Rancho San Gerardo, que se encuentra entre las ciudades de Río Bravo y Valle Hermoso. Los activistas localizaron en el predio que aparentaba ser un rancho abandonado, una bodega que tenía varios tambos de 55 galones con restos humanos en su interior. Afuera de los tambos, los activistas encontraron varios casquillos de bala que les hicieron creer que las víctimas habían recibido disparos poco antes de ser metidas en los tambos y posteriormente incendiadas en una práctica conocida en el argot criminal como guiso. Es una práctica común que los sicarios de los cárteles usen combustible, llantas y madera para incinerar a sus víctimas y deshacerse de los restos humanos. Poco después del descubrimiento por parte de los activistas, la Guardia Nacional y la Fiscalía Especializada en Investigación de Personas No Localizadas acudieron al lugar. Posteriormente, las autoridades sellaron el área, documentaron la escena del crimen y comenzaron a recolectar varias muestras. A pesar del terrible descubrimiento, ni las autoridades federales ni estatales han publicado información sobre el campo de exterminio del cártel, informó Breivar, Texas. La Guardia Nacional y la Fiscalía Especializada